Cuando oigo la palabra fútbol, muchas cosas vienen a mi mente. Viene pasión, viene mi infancia, viene un territorio lleno de energía, de vitalidad. Viene el enfrentamiento y viene la historia de un país. Yo creo que es nuestra épica, la épica del siglo XX y la épica del siglo XXI. Yo creo que el fútbol, si ha llegado a ser tan importante y tan trascendente, es porque es una metáfora de la vida. Incluso cuando tú estás con un amigo o cuando estás con tu familia y hay dificultades para comunicarse, recurrir al fútbol es una forma de expresar sentimientos a través de ese juego que es absolutamente simbólico de la vida humana. Si yo fuese jugador de fútbol, me gustaría jugar en donde jugaría Robert Redford, Gary Cooper, Clint Eastwood de delantero centro. Es el lugar heroico, es el lugar del ataque feroz, es el lugar que cambia la vida del partido. Un partido empieza cero a cero. Quien está al cargo de que eso no sea así, de cambiar ese suceso horroroso, que es un suceso horroroso cero a cero, es el delantero centro o es el gran héroe del partido. Ese me gustaría ser. Como aficionado al fútbol soy un hombre sereno. Me gusta verlo ya desde la televisión. Hay una cosa que me gusta especialmente, que ahí sí ya me pongo un poco más, me altero más, que son los mundiales. Porque los mundiales tienen un punto casi de sustituto de las guerras, de las antiguas guerras. Me gusta, luego como aficionado, pues también yo soy aragonés. Yo estoy absolutamente orgullosísimo de que un equipo como el Huesca haya subido a primera. Redime a toda la provincia de Huesca. Yo soy barbastrese, entonces, bueno, de repente Huesca y su provincia hemos ocupado un lugar en este país. Y eso, pues es una épica importante. Yo en ese sentido ya me convierto más en un forojo. Si yo tuviera que elegir un jugador, claro, yo tendría que elegir a Johan Cruyff. Bueno, es que no te puedes ni imaginar lo que pasó en España cuando Cruyff en el 73 apareció en el Barcelona. Eso fue como una especie de gran espectáculo. Entonces, es un recuerdo que tengo muy grabado de mi infancia, porque había una expectación tremenda en la sociedad española cuando apareció Cruyff. Y bueno, generada también por el Barcelona. El fútbol, en relación con la literatura, puede darle mucho a la literatura. Hay muchas cosas que se pueden tratar. Por ejemplo, la idea de victoria. Yo creo que eso es un sentimiento muy humano y a la literatura le interesa. La idea de derrota. La idea de los futbolistas cuando ya terminan su vida deportiva. Todos los parámetros humanos que se ven en el fútbol para la literatura son fundamentales. Y de hecho, la vinculación entre literatura y fútbol cada vez es más extensa y más importante. Hay un montón de libros. Hay antologías de fútbol y literatura, cuentos sobre fútbol. Incluso hay, hace tres o cuatro años, se publicó también una antología de poesía y fútbol. Porque desde Rafael Alberti hasta la rigurosa actualidad ha habido siempre poetas que han cantado al fútbol. También se ha perdido aquella cosa que venía de la dictadura, de mirar al fútbol con cierto despego. Todo esto ha cambiado. Y ahora ya ha cambiado hace tiempo. Ahora la mirada sobre el fútbol es absolutamente libre. Y los intelectuales y los escritores no tienen ya ningún inconveniente en escribir sobre fútbol y manifestar sus querencias, sus aficiones y toda su pasión. Voy a recomendar un libro que habla de fútbol. Voy a recomendar la antología, porque el género quizá al espectador le suene menos, que es Un balón envenenado, que es una antología de poesía y fútbol. Es un libro que publicó la editorial Visor hace dos o tres años. Y allí hay desde los poetas de la generación del 27 hasta los últimos, escribiendo poesía y celebrando el fútbol desde la poesía. Y se titula Un balón. Y el título me gusta mucho. Es Un balón envenenado.